Promete Promete Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo Bella está Siento Me debo atrever Nada impedir a decirle Cuando esté Frente a mí Siempre Siempre Yo te cuidaré Cada respiro Cada respiro Te acercaste Te acercaste Siempre supe Siempre Que te encontraría No hay tiempo Para decirte Amaría Por mil años Por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Te acercaste Por mil años más, amarte por mil años más Siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decir te amaría Por mil años más, amarte por mil años más Gracias por ver el video